Y vamos a los casos de desapariciones, porque una familia vive angustiada desde hace seis días, casi una semana, que no sabe nada de Fátima Lisset. Sin embargo, a pesar del dolor que sienten, no han dejado de buscarla y de solicitar su ayuda por si usted la ve. Lo que me dijo ella es que iba a ir a sus terapias después de la cirugía y no me comentó ningún peligro, yo no sospecho de nada. Fueron las últimas palabras de Fátima Lisset Gutiérrez Ayala a su madre. La joven de apenas 22 años de edad se encuentra desaparecida desde el pasado 15 de junio, cuando se dirigía a una clínica en el municipio de Zapopan. Su madre Gabriela mencionó que la vestimenta que portaba era un pantalón de mezclilla azul cielo, una blusa blanca con cuadros naranja, café y amarillo y unos zapatos blancos. Es una persona alegre, es una persona acomedida, no tiene problemas con la familia, como amiga no tiene problemas con los amigos, al contrario es una persona que le gusta andar buscando cómo ayudar. A casi una semana de su desaparición, la señora Gabriela y su familia se encuentran en su búsqueda. Ha sido muy difícil, sin embargo creo y confío en que tiene que regresar, porque ella sabe que la familia la estamos esperando. Estamos haciendo oración por ella, estamos pidiendo mucho a Dios que nos la regrese con bien. Fiscalía del Estado ya cuenta con una denuncia por su desaparición, por lo tanto abrieron una ficha de búsqueda, piden información para localizarla. Y si tú me estás viendo hija, regresa a la casa, recuerda que te amamos, que no se te olvide que eres mi princesa. Y que no se te olvide las palabras que me diste y que me has dado siempre, juntas hasta el final. Y este no es el final. Con imágenes de Ramón Mariscal, Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.